Oh no, debemos perseguirlos Hey, ladrones Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video de el canal Juega Conmigo aquí tengo un set de Lego City al final del video verán el desenlace de esta historia por supuesto aquí tenemos la policía y a los ladrones, veremos una persecución policial esta es la parte número 1 o la bolsa número 1 con los detalles y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya están listos los ladrones con sus motocicletas y esta rampa. Muy cool. Pero por supuesto también necesitamos a un policía y a su auto. Gracias por ver el video. 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 Así ya está listo nuestro carro de policía. Y ahora vamos a ver nuestra película de persecución policial. Listo, ya robamos todo lo que debíamos robar. Creo que hemos ido demasiado lentos. ¿No te parece? ¿Cómo que hemos ido? Es verdad, hemos ido demasiado lentos. ¡Ladrones, ladrones, ladrones. ¡Ladrones, ladrones, ladrones. ¡Nunca podrás atraparnos! ¡Ah, lo sabía. ¡Eilos, ladrones, ladrón, ladrones, ladrones, ladrones. Y tú, ladrones, ladrones. ¡Nook, ladrones, ladrones, ladrones. ¡Gracias!